Buenas noches Noctámbulos, la relación entre Big Man y Vera Entecot. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. El otro modelo de Big Man, de Kiting Air Kiernan. Segunda y última parte. Salpicados aquí y allá en la cobertura informativa de los periódicos y tabloides, se encuentran numerosos detalles que adquieren una mayor relevancia a la luz de la conexión de la actriz con Richard Big Man. Por ejemplo, algunos reporteros mencionaron que en la escena del crimen se encontró un ídolo obsceno, o una repulsiva estatuilla tallada en un material similar a Estiatita Verdosa. Una estatua de la que se dice que uno de los agentes que llevaron a cabo los arrestos describió como una bestia perruna acuclillada. En un artículo se informaba de que el objeto había sido examinado por un arqueólogo local, del cual se omite el nombre, que supuestamente se quedó perplejo al examinar su origen y filiaciones culturales. La casa en Durand Drive era, y podría seguir siéndolo, propiedad de un hombre llamado Beck Chan, quien a su vez había frecuentado la compañía de Alistair Crowley durante los cuatro años que duró su visita a los Estados Unidos, y que además tenía contacto con una serie de organizaciones herméticas y teúrgicas. Finalmente, el guionista Joseph Chapman se ahogó en el Pacífico en algún punto de la costa cercana a Malibú hace tan solo unos meses, poco después de que fuera dado de alta en el hospital. La única nota breve que logré encontrar sobre su muerte hacía mención a su participación en el célebre incidente de Durand Drive, e incluía un fragmento que se suponía que procedía de su nota de suicidio. Parte de la misma es como sigue. Oh Dios, cómo puede un hombre olvidar, deliberada y completamente y para siempre, las visiones que yo he tenido a la desgracia de contemplar. Las cosas terribles que hicimos y permitimos que fueran hechas aquella noche, los sucesos que desencadenamos, cómo puedo olvidarme de mi culpabilidad. En verdad no puedo ni soy capaz ya de luchar día tras día intentándolo. La Endecot ha regresado a algún lugar del este, o eso he oído, y espero con todas mis fuerzas que reciba su merecido. He quemado el abominable dibujo que me dio, pero no me siento más limpio, ni menos idiota, después de haberlo hecho. No queda nada de mí, tan solo la putrefacción que nosotros mismos invocamos. Ya no puedo seguir haciendo esto. Estoy en lo cierto, pues al suponer que Vera Endecot regaló uno de los dibujos de Pitman al desafortunado Joseph Chapman, y que este dibujo tuvo algo que ver con la locura y muerte del guionista. Y si es así, ¿cuántos recibieron tales regalos de ella? ¿Y cuántos de esos lienzos todavía sobreviven a miles de kilómetros del frío y húmedo sótano estudio cerca de Battle Street, donde Pitman los creó? No es algo a lo que me guste darle vueltas. Tras el regreso de Endecot a Manhattan, no logré dar con ninguna referencia impresa del paradero o de la vida de la actriz, hasta el mes de octubre de ese mismo año, poco después de la desaparición de Pitman, y mi encuentro con Torbert en la taberna de Fundenhall. Se trata tan solo de una fugaz mención en una columna de sociedad en el New York Herald Tribune, acerca de la presencia de la actriz Vera Endecot entre los asistentes a la inauguración de una exposición de antigüedades sumerias, hititas y babilónicas en la Metropolitan Museum of Art. ¿Qué es lo que estoy intentando conseguir con toda esta colección de fechas, muertes e infortunios, de desgracias y crímenes? Entre los libros de Torbert encontré un ejemplar del libro de los condenados de Charles Hoyford, Nueva York, Bonny y Leverry, 1 de diciembre 1919. Ni siquiera estoy seguro de por qué me lo llevé de allí, y tras leerlo, los escritos de este hombre me parecen de una beligerancia que raya en el histerismo, y tienden constantemente a la ofuscación y desorientación intencionadas. Seguro que a ese tonto Zajijunto le encantaría tener un encuentro amoroso con los condenados. Lo que intento decir es que me veo forzado a reconocer que estas últimas páginas que he escrito presentan una marcada e irritante similitud con la mayor parte del primer libro de Ford. No he leído su segunda obra, Nuevos Territorios, ni tengo intención de hacerlo jamás. Ford escribió sobre su intención de recopilar una serie de datos que habían quedado excluidos de la ciencia. Desfilarán batallones de malditos, capitaneados por datos desviados que he desenterrado, o los leen, o ellos desfilarán, algunos lívidos, otros feroces, y otros putrefactos. Algunos de ellos son cadáveres, esqueletos, momias, sacudiéndose, trotando, vivificados por compañeros que han sido condenados en la vida. Por allí pasaron gigantes, a pesar de estar profundamente dormidos. Habrá teoremas y habrá harapos. Marcharán como Euclides, cogidos del brazo del espíritu de la anarquía. Aquí y allá revolotearán pequeñas rameras. Muchos son payasos, pero gran parte de ellos son de familias muy respetables. Algunos son asesinos. Hay sutiles hedores y sombrías supersticiones, y meras sombras y bulliciosas malicias, caprichos y cordialidades, ingenuos y pedantes y extravagantes y grotescos, y sinceros y falsos, profundos y pueribles. Y creo que no he logrado nada más que esto en mi relato de la ascensión y caída de Endecot, prestando atención a algunas de las partes más melodramáticas y vulgares de una historia que no es, en su conjunto, más extraordinaria que la mayoría de los numerosos escándalos de Hollywood. Pero también Ford se habría reído de mis propios datos desviados. Estoy seguro, mi patética búsqueda a ciegas, como si pudiera hacer que todo pareciera perfectamente razonable, al citar selectivamente artículos de periódicos e informes policiales, esforzándome por preservar la frágil infraestructura de mi mente racional. Es hora de desechar estos dudosos y capucheros intentos de erudición. Ya hay suficientes esforces en el mundo, suficientes bromistas y provocadores y herejes intelectuales, para que también me una yo a sus filas. Los documentos que he logrado reunir serán adjuntados a este escrito. Todos mis batallones de los malditos, y si alguien en alguna ocasión tiene algún motivo para leer estas líneas, puede hacer con esos apéndices lo que buenamente quiera. Es hora de decir la verdad, tan solo como sea capaz, y terminar con todo esto. Es cierto que asistí al pase de una película protagonizada por Berendecot, en una húmeda, fría y pequeña sala cerca de Harvard Square, y que sigue todavía acosándome en sueños. Pero como he precisado anteriormente, los sueños que experimento raras veces son una reproducción exacta de lo que vi aquella noche. No había una poza negra, no había sauces formados por remiedos de cuerpos humanos, ni se derramaba un vial lleno de veneno en el agua. Esos son adornos de mi mente soñadora y subconsciente. Podría llenar varios diarios con tales pesadillas. Lo que sí vi hace tan solo dos meses, y un mes antes de que por fin conociera en persona a la mujer, no fue más que una escena macabra, aunque extrañamente mundana. Puede que se tratase simplemente de un metraje de prueba, o quizá alrededor de unas 17.000 fotogramas, unos 12 minutos aproximadamente extraídos de una película más larga. En términos generales, no era mucho más que un pastiche descaradamente pornográfico, de las instantáneas publicitarias, que circularon ampliamente en 1918, de teda vara, tumbada en arguesgadas poses, con un esqueleto humano, para la Salomé de J. Edward Gordon. La imagen era de muy mala calidad, y el operador del proyector tuvo que parar en dos ocasiones para empalmar las películas tras haberse roto. La hija de Iscariot Snow, conocida por el resto del mundo como Berendécot, yacía desnuda sobre un suelo de piedra con un esqueleto. Sin embargo, el cráneo humano había sido sustituido por lo que me apareció entonces, y me sigue pareciendo ahora, un cráneo de yeso o papel maché, más parecido al cráneo de un perro deforme o macrocefálico. La pareo fondo a sus espaldas era de un austero gris mate, y daba la impresión de que la escena había sido rodada a propósito con poca luz, para aportar una mayor atmósfera a una producción de bajo presupuesto. El esqueleto y su cráneo de imitación estaban unidos con alambre, y Endécot acariciaba todos los ángulos óseos de los brazos y piernas, y protigaba besos sobre la boca sin labios de la calavera, para luego masturbarse primero con los huesos de la mano derecha del esqueleto, y luego frotándose con el pico de la cresta del hueso pélvico. Las reacciones de los otros espectadores que habían asistido al pase de la película aquella noche, oscilaron dentro de un silencio aburrido, hasta una tensión embelezada o risas. Mi propia reacción fue, durante la mayor parte del tiempo, de simple repulsión y vergüenza, por encontrarme entre la audiencia. Cuando encendieron las luces, escuché a alguien decir que la lata que contenía el rollo de película iba marcada con dos títulos, la necrófila y la hija del perro. También se indicaban dos fechas, 1923 y 1924. Más tarde, de boca de alguien que mantuvo una breve amistad con Richard Pinkman, me llegó el rumor de que el pintor había estado trabajando en la realización de los decorados para un director de cine, posiblemente Bernard Nathan, el célebre director franco-romaní de películas porno, que recientemente había comprado los estudios Paté y los había fusionado con sus propios estudios, Rapid Films. No puedo confirmar ni llegar a este punto, pero sin duda imagino de lo que vi en aquella noche habría hecho las delicias de Pinkman. Sin embargo, lo que quedó grabado en mi mente con tanta fuerza aquella noche, y lo que creo que fue la causa de aquellas pesadillas en las que aparecían Deckard en una interminable sucesión de películas de terror inexistentes, se reveló en los segundos finales de la película. En efecto, apareció y desapareció tan rápidamente que varios asistentes pidieron al operador que rebobinase y volviera a reproducir el final más de cuatro veces, con el fin de averiguar si habíamos visto realmente lo que creíamos haber visto. Tras haber saciado aparentemente su lujuria, la actriz permaneció tumbada junto a su amante esquelético, con un brazo rodeando la caja toráxica vacía, tras lo cual cerró los ojos tiznados de Rimmel. Y en ese último instante, antes de que finalizase la película, apareció una sombra, algo que pasaba lentamente entre el plató y la fuente de luz de la cámara. Incluso después de cinco visionados, solo puedo describir aquella sombra como algo que nos recordó a una especie de figura corpulenta. Alguna criatura bastante más abajo de la cadena evolutiva que el hombre de Piltown o de Java. Y hubo un acuerdo general entre todos los presentes en aquella cerrada y mohosa sala, en la que la sombra poseía una extraña especie de hocico o morro, que se asemejaba a la mandíbula prognata y el rostro del falso creaño unido con alambre al esqueleto. Y ya está, eso fue todo lo que realmente vi aquella noche, todo cuanto soy capaz de recordar. Tras lo cual tan solo me queda por relatar mi último fragmento suelto de esta historia. La noche en la que por fin conocí a la mujer que se hacía llamar Berendecot. Decepcionado, no ha sido lo que esperaba, preguntó ella ofreciéndome una sonrisa desabrida e irónica, y creo que le respondí asintiendo con la cabeza. Ella aparentaba tener al menos diez años más de los 27 años que tenía, como una mujer que ya hubiera sobrevivido a una vida bastante turbulenta y que quizá había vuelto a comenzar una segunda. Se distinguían finas líneas en las comisuras de sus labios y sus ojos. Los semicírculos morados bajo los ojos delataban un insomnio crónico y consumo excesivo de drogas, y si no me equivoco, un atisbo prematuro de cabellos plateados en su cabello negro y corto. ¿Qué es lo que había esperado? Es difícil de decirlo ahora, a toro pasado, pero me sorprendió su altura y el iris de sus ojos que eran de un sorprendente tono gris. De inmediato me recordaron al mar, a niebla, y a rompeolas y a cantos de granito perfectamente pulidos por los siglos de espuma. Los griegos decían que la diosa Atenea tenía ojos grises mar, y me pregunto qué habrían pensado de los ojos de Lilian Snow. No he estado bien, le confió ella, haciendo que la confidencia sonara casi como un mamea culpa. Y aquellos ojos pétreos se dirigieron hacia una silla del vestíbulo de mi apartamento. La conduje al sofá de Atenea en la diminuta salita junto a mi estudio, y ella me lo agradeció. Me pidió whisky o ginebra, y luego se rió de mí cuando le dije que era abstemio. Cuando le ofrecí de ella lo rechazó. —Un pintor que no bebe —preguntó—, no me extraña que jamás haya oído hablar de usted. Creo que farfullé algo en ese momento sobre la décimo octava enmienda y la ley Bostel, lo cual provocó en ella una mueca en la que se entremezclaban la incredulidad y el desprecio. Me respondió que ese era el segundo strike, y que si resultaba que tampoco fumaba se marcharía, ya que quedaría probado que mi afirmación de que era pintor era una patraña, y sabría que la habría traído a mi apartamento mediante falsedades. Pero entonces le ofrecí un cigarrillo, uno de los gitanes Brun, a los que me aficioné por primera vez en la universidad, y ese gesto pareció relajarla ligeramente. Encendí su cigarrillo y se recostó sobre el sofá, todavía con aquella sonrisa irónica en los labios, observándome con sus ojos gris mar, y el delgado rostro envuelto en velos diáfanos de humo. Llevaba un sombrero de campana de fieltro amarillo, que no combinaba muy bien con la camisa de seda a vermellón, y vi que había una carrera en la media de la pierna izquierda. Usted conoció a Auton Pickman, dije torpemente, lanzándome demasiado rápido al grano, e inmediatamente su expresión se volvió un tanto recelosa. No dijo nada durante casi un minuto entero, se limitó a permanecer sentada devolviéndome la mirada. Y en silencio maldije mi impaciencia y falta de tacto. Pero entonces regresó la sonrisa, se rió suavemente y asintió. Vaya, dijo, ese hombre no lo había escuchado desde hacía mucho tiempo. Pero sí, claro, conocí al hijo de puta. Así que, ¿qué es usted, otro de sus protegidos, o tal vez solo uno de esos afeminados que le gustaba tener a mano? Entonces es cierto que Pickman era de la acera de enfrente, pregunté. Ella se volvió a reír, y en esta ocasión detecté en su voz un inconfundible eco a burla. Dio otra larga acalada al cigarrillo, exhaló el humo y me miró a través de éste, con los ojos entornatos. Señor, todavía tengo que encontrar la criatura, ya sea macho, hembra o cualquier cosa entre medias. Que ese jodido degenerado no se follaría si tuviera la más y mínima oportunidad. Se cayó unos segundos mientras tiraba la ceniza al suelo. Así que, si usted no es un marica, entonces, ¿qué es usted? Un judío, quizá. Tiene pinta de judío. No, repliqué, no soy judío. Mis padres eran católicos, pero yo no soy muy de nada. Me temo tan solo un pintor, del que nunca ha oído hablar. ¿En serio lo está? ¿En serio estoy qué, señorita Entécot? Asustado, dijo dejando escapar el humo por la nariz. Y no se atreva a llamarme señorita Entécot. Me hace parecer una maldita maestra o algo igual de miserable. Así que últimamente prefiere que le llamen Vera, pregunté, tentando a mi suerte. ¿O Lilian? ¿Qué tal Lily? Dijo sonriendo completamente desconcertada, por lo que pude observar, como si declamara líneas de algún guión que había estado ensayando durante toda la semana. Muy bien, Lily, dije mientras le arrimaba el cenicero sobre la mesa. Lo observó frunciendo el ceño, como si lo estuviese ofreciendo un surtido de alimentos absolutamente repugnantes, y esperase que se lo comiera. No obstante, dejó de tirar la ceniza al suelo. ¿Por qué estoy aquí? Preguntó demandando una respuesta sin alzar la voz. ¿Por qué se ha tomado tantas molestias para verme? No ha sido tan difícil, contesté. Todavía no estaba preparado para responderle, y quería alargar este encuentro un poco más, comprendiendo, o más bien esperando, que probablemente se marchase, en cuanto tuviera lo que tenía que darle. En realidad, sí me había tomado muchas molestias. Empecé telefoneando a su anterior agente, y luego continué con una media docena de contactos, cada vez de peor reputación, y menos dispuestos a cooperar. Tuve que sobornar a dos, y obligar a otro con una serie de amenazas vacías, que incluían contactos inexistentes, en el departamento de la policía de Boston. Pero tras hacer y decirlo todo, mis esfuerzos se vieron recompensados. Porque aquí estaba sentada frente a mí, los dos, solos, solo yo y la mujer. Que había sido una estrella de cine, y que había jugado algún papel en la crisis nerviosa de Thurber, y que había posado para Pinkman, y casi con toda seguridad, había cometido un asesinato una noche de primavera en Hollywood. Ahí estaba la mujer que podía responder a las preguntas que yo no me atrevía a formular, y que sabía qué clase de ser había arrojado la sombra que vi en aquella sórdida película pornográfica. O al menos ahí estaba lo que quedaba de ella. No quedan muchas personas vivas que si hubieran tomado la molestia, dijo bajando al mismo tiempo la mirada, hacia la brasa humeante de su gitán. Bueno, siempre he sido un tipo bastante obstinado, le dije, y ella sonrió de nuevo. Era una sonrisa extrañamente salvaje, que me recordó, a una de las primeras imágenes que tuve de ella. Aquel sofocante día de verano, ahora hace ya más de dos meses, mientras examinaba un fajo de viejos recortes en la casa de huéspedes de Hop Street. El hecho de que su rostro no fuera nada más que una máscara de glamour, de cuento de hadas, ayudaba a esconder su verdad al mundo. ¿Cómo lo conoció? Pregunté, y ella aplastó el cigarrillo en el cenicero. ¿A quién? ¿Cómo conocía a quién? Frunció el ceño y desvió la mirada nerviosamente, hacia la ventana del vestíbulo, que estaba orientado hacia el este, hacia el puerto. Lo siento, contesté, Pigman. ¿Cómo llegó a conocer a Richard Pigman? Algunas personas opinarían que tiene un interés poco saludable, señor Blackman. Replicó al tiempo que su sonrisa peculiarmente cardívora se borraba rápidamente, llevándose con ella cualquier atisbo de amenaza. En su lugar tan solo quedaba una cáscara desamparada y acabada de mujer. Y sin duda también han dicho lo mismo de usted muchas veces, Lily. Leí todo lo ocurrido sobre Durand Drive y la tal del gato. Sin duda lo han hecho, dijo suspirando y sin apartar la mirada de la ventana. No habría esperado menos de un tipo tan obsinado como usted. ¿Cómo conoció a Richard Pigman? Le pregunté por tercera vez. ¿Importa mucho? Eso ocurrió hace mucho tiempo. Hace muchos, muchos años. Él está muerto. No se encontró su cuerpo. Y en ese instante apartó la mirada de la ventana y me miró. Y todas aquellas inesperadas líneas en su rostro parecieron hacerse más profundas súbitamente. Puede que tuviera 27 años biológicamente. Pero nadie se habría extrañado si hubiera afirmado que tenía 40. El hombre está muerto, dijo con voz inexpresiva. Y si por alguna casualidad no lo está, bueno, todos deberíamos ser lo suficientemente afortunados para conseguir lo que nuestro corazón anhela, sea lo que sea. A continuación volvió a mirar a la ventana y durante un minuto o dos, ninguno de los dos habló. —Usted me dijo que tiene los dibujos, dijo ella finalmente. Era una mentira para que subiera aquí. —No es una mentira, sí los tengo. Bueno, dos de ellos. Alargué el brazo para agarrar la carpeta apoyada junto a mi silla y desaté el cordel que la mantenía cerrada. Por supuesto, no sé en cuántos otros dibujos de Pigman habrá posado usted. Hay más. Más de dos, contestó ella, ahora casi susurrando. Lily todavía no ha contestado mi pregunta. Y usted es un tipo obstinado. Sí, le aseguré, mientras sacaba a los dos desnudos de la carpeta y los sostenían alto para que los viera, pero aún sin dejarle tocarlos. Ella los examinó durante unos segundos y su semblante permaneció relajado e imperturbable, como si la visión de aquellos dibujos no provocaran en ella ningún recuerdo en absoluto. —Necesitaba una modelo, explicó girándose de nuevo hacia la ventana y al cielo azul de octubre. Yo acababa de llegar de Nueva York y estaba alojada con una amiga que lo conoció en una galería o en una conferencia o algo similar. Mi amiga sabía que andaba buscando modelos y yo necesitaba el dinero. Miré una vez más los dibujos al carboncillo, la curva de aquellas amplias caderas, los redondos y firmes glúteos y la cola, un apéndice doblado y deforme que sobresalía de la base del coxis y llegaba hasta la articulación de las rodillas de la modelo. Como ya he dicho antes, Spigman estaba fascinado por el realismo y su ojo para la anatomía humana era casi tan extraño como los necrófagos y demonios que pintaba. Señalé uno de los dibujos a la cola. —Eso no es una licencia artística, ¿verdad? Ella no volvió a mirar los dibujos, se limitó a negar lentamente con la cabeza. —Me operaron en Jersey en 1921 —dijo ella. —¿Por qué esperó tanto tiempo, Lily? Tengo entendido que ese tipo de deformaciones son corregidas habitualmente durante el parto o poco después. Y estuvo a punto de volver a sonreír con aquella sonrisa hambrienta y salvaje, pero esta vez murió, incompleta, en sus labios. —Mi padre tiene sus propias ideas sobre tales cosas —dijo en voz baja. —Mire, siempre se enorgulleció de que el cuerpo de su hija hubiera sido bendecido con la prueba de su herencia. Le hacía sentir muy feliz. —¿Su herencia? Comencé a decir, pero entonces Lily Snow levantó la mano izquierda, haciéndome callar. —Creo, señor, que ya he respondido suficientes preguntas para una sola tarde, especialmente teniendo en cuenta que usted tan solo tiene ese par de dibujos y que no me dijo que ese fuera el caso cuando hablamos. Asentí de mala gana y le entregué los dos dibujos. Ella los cogió, me dio las gracias y se puso en pie, limpiándose una pelusa o una mota de polvo de su camisa vermeñón. Le dije que lamentaba no tener los otros dibujos en mi posesión, que no se me había ocurrido pensar que hubiera posado para otros aparte de aquellos dos. Esta última parte era mentira, por supuesto, porque sabía que Pigman sin duda habría realizado tantos bocetos como hubiera podido al contemplar un cuerpo tan inusual. —No hace falta que me acompañe a la salida, me informó, cuando me disponí a levantarme de la silla, y no volverá a molestarme más, nunca más. —No, accedí, nunca más, tiene mi palabra. —Sois unos mentirosos hijos de puta, todos vosotros, dijo ella, tras lo cual el fantasma viviente de Berendecot se volvió y se dirigió al vestíbulo. Unos segundos más tarde escuché cómo se abría la puerta y, a continuación, cómo se cerraba de un portazo. Y me quedé sentado allí, en la pálida luz del día moribundo, mirando los sombríos rastros que permanecían en la carpeta de Tarper. 24 de octubre, 1929. Esto es el final. Tan solo unas cuantas palabras más y habré acabado. Ahora sé que al haber intentado capturar estos terribles sucesos, no he logrado hacer en absoluto, sino que simplemente les he aportado una nueva perspectiva más clara. Hace cuatro días, la mañana del 20 de octubre, fue descubierto un cuerpo suspendido del tronco de un roble que se yergue cerca del centro del camposanto de King's Chapel. Según informaban los periódicos, el cuerpo pendía a cinco metros del suelo, atado por la cintura y el pecho con tramos entrelazados de soga de yute y alambre de embalaje. La mujer fue identificada como la que en otro tiempo fuera la actriz Berendecot, Lillian Marga de Snow de soltera, y se abundaba en su fama y el infructuoso intento de ocultar su relación con los Snow de Eastwick, Massachusetts. Una familia adinerada, pero también hermética y de pésima reputación. Su cuerpo estaba totalmente desnudo, había sido destripada y su lengua aparecía cercenada. Los labios se habían sido cosidos con puntadas de hilo de sutura. Alrededor del cuello colgaba un letrero en el que había sido escrita una palabra, con lo que se cree que era la sangre de la propia mujer, apóstata. Esta mañana estuve a punto de quemar la carpeta de Torber junto a todos mis archivos, incluso llegué a transportarlo todo al fogón, pero luego me falló la fuerza de voluntad y simplemente me quedé sentado en el suelo, mirando los recordes y los bocetos de Big Man. No sé qué fue lo que detuvo mi mano, más allá de la sospecha de que la destrucción de aquellos papeles no iba a salvarme la vida. Si me quieren muerto, entonces moriré. Ya he avanzado demasiado por este camino para poder librarme intentando destruir las pruebas físicas de mi investigación. Depositaré este manuscrito y todos los documentos relacionados que he reunido en mi caja fuerte de depósito, y luego intentaré retomar la vida que tenía antes de la muerte de Torber. Pero no puedo olvidar una de las frases de la nota de suicidio del guionista Joseph Chapman. ¿Cómo puede un hombre olvidar deliberada y completamente y para siempre las visiones que yo he tenido la desgracia de contemplar? ¿Cómo en efecto? Y tampoco puedo olvidar los ojos de la mujer, aquella tonalidad pétrea del gris de un mar revuelto, o aquella deforme sombra fugazmente vista en los últimos segundos de una película que podría haber sido rotada en 1923 o 1924, y que podría haber sido titulada La hija del perro o La necrófila. Sé que las pesadillas no van a abandonarme, ni ahora, ni en un tiempo futuro. Tan solo ruego tener la suerte de que esta haya sido la última vez que contemplo despierto aquellas visiones aterradoras que invocó mi mente estúpida y entrometida. Ahora puedes ser miembro del canal o apoyarnos mediante Patreon. Muchas gracias. Gracias a nuestros Patreons, miembros del canal y suscriptores por hacer posible que el canal siga creciendo. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo.